Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Nos hemos preguntado ¿Por qué no cae Maduro? Y la respuesta es Rusia. El factor ruso. Cuando el 25 de marzo pasado aterrizaron en el aeropuerto de Maiketía, en Caracas, dos aviones rusos que llevaron un centenar de militares y material que no se supo realmente qué era, pero las cantidades eran impresionantes. Juan Guaidó y el desesperado pueblo de Venezuela creo que tuvo claro que su lucha ya no era solo contra un dictador, contra las fuerzas armadas que apoyan al dictador encabezado por Vladimir Padrino, ni solo contra los 23 mil agentes cubanos que controlan el poder estatal venezolano, pero también contra una poderosa nación, Rusia. Rusia es el telón de fondo. Rusia es la clave para contrarrestar a otro poderoso que es Estados Unidos. Juan Guaidó se apoyó en los Estados Unidos, en más de 50 países, pero principalmente en los suramericanos, para emprender la batalla en contra de la usurpación del poder, para intentar obligar la salida de Nicolás Maduro, pero se enfrentó con el factor Rusia. Juan Guaidó podía jugar con la amenaza de una posible intervención de Estados Unidos, respaldando, solicitada por él como presidente de la Asamblea Nacional para acabar con la dictadura de Maduro, y en eso aparece Putin. A ver, a ver, Trump, ¿te animas? No te vas a enfrentar con Maduro, ni con Padrino, ni con los cubanos, te vas a enfrentar contra mí. El mensaje quedó claro, y es como ocurría en la Guerra Fría, ¿no? Yo tengo tantas bombas nucleares, yo te supero por dos. En fin, con las bombas nucleares que acumularon Estados Unidos y Putin, podían haber hecho desaparecer el planeta Tierra. Y en ese forcejeo se anularon ambas potencias y por suerte no se desató la Tercera Guerra Mundial. Pero, claro, últimamente Estados Unidos, que se sintió dueño y señor después de la caída de la Unión Soviética en 1992, vio aparecer a Rusia nuevamente a levantarse como un nuevo poderío internacional, y las fuerzas se midieron en Siria. Rusia se ha abanderado del multilateralismo, que también ha sido repetido muchísimas veces por la diplomacia boliviana. Multilateralismo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el mundo no sea solo de Estados Unidos. Rusia quiere su parte y está decidido a pelear por ella, y pelea apoyando a cuánto dictador aparece en el planeta. En Siria impidió lo que parecía la inevitable caída de Bashar al-Assad, un dictador de dos generaciones. El pueblo se había levantado contra la dictadura, reclamaba democracia, no suena conocido, ¿no? Y en eso aparecieron los rusos, le pusieron aviones, misiles, armas químicas, todo lo que está al alcance de Rusia. Sacó a los europeos, finalmente sacó a Estados Unidos. Entre todos los que han intervenido en Siria, no han dejado piedra sobre piedra. ¿Qué importa? Los rusos y las empresas rusas serán las encargadas de la reconstrucción de Siria. Y después de nueve años de desastrosa guerra, de más de medio millón de muertos, cinco o seis millones de personas que se fueron de Siria, escapando de la guerra, en fin, de la desolación, ahí está Bashar al-Assad con la fotografía de Putin detrás de él. No han logrado, ni siquiera con las armas, ni siquiera con una resistencia armada, deshacerse de esa dictadura. Y lo propio ocurre con el respaldo de Rusia a Erdogan en Turquía. Rusia ha defendido su área de influencia en Ucrania, en Georgia, en Chechenia. Pues son áreas de influencia, regiones que tradicionalmente estuvieron controladas por Rusia desde la extinta Unión Soviética. Lo novedoso, lo novedoso de los últimos años, es la incursión rusa en América Latina, gracias a la invitación de Hugo Chávez, que estratégicamente dijo, ¿cómo contrarresto la influencia política militar de Estados Unidos? Bueno, tengo que conseguir un matón similar, y se consiguió a Putin. Y funciona. Han desembarcado en marzo de este año en Venezuela, en una intervención militar abierta, y nadie se ha desgarrado las vestiduras. Nadie ha dicho, oh, intervención militar, no, pacifismo, no. Pues llegaron, se instalaron, siempre hay un argumento que vienen a arreglar helicópteros, en fin, pero ya están ahí. Al igual que está el aparato de inteligencia cubano controlando y protegiendo a Maduro. No sabemos si es cierto esto de que Maduro, en esta última ofensiva de Guaidó, la del 30 de abril, si es cierto que Maduro ya estaba abordando un avión, también ruso, para irse a, unos dicen República Dominicana, otros dicen a Cuba, y que los rusos le dijeron, media vuelta usted, no sube al avión, vuelva al Palacio de Miraflores. No sabemos si la versión es cierta, los rusos la niegan, pero refleja, refleja la influencia, el poderío militar que está detrás de los rusos. Rusia es hoy el escudo de los dictadores de la región, de los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y de el nuestro, de Bolivia. Tenemos que tener absolutamente claro que el próximo 20 de octubre, cuando se abran las urnas en nuestro país, aunque Putin no aparezca en la papeleta electoral, tenemos que estar conscientes de que Putin, el poderío de Putin, se estará jugando en las urnas bolivianas. No importa que no aparezca en las papeletas, Putin estará detrás de esa elección, porque está claro que Putin respalda a Evo Morales como un proyecto regional en el que Rusia le va a disputar un territorio tradicionalmente influencia de los Estados Unidos. Y Estados Unidos sabe que es así. Por eso no es raro que para discutir Venezuela, Trump llama a Putin. Y conversan, nunca llegan a un acuerdo, pero es evidente que ambos están disputando un territorio y una influencia. Juan Ramón Quintana, no solo es un agente cubano, pero sobre todo un operador político con Rusia. Juan Ramón Quintana, que estuvo de embajador en Cuba, para enfriar el caso Zapata, ha retornado al país y en enero de este año ha recuperado su asiento en el ministerio de la presidencia. Eso ocurre en enero, en febrero ya está en Moscú. Viajó a Rusia y no tuvo ningún empacho en declarar claramente que la relación con Rusia es una relación privilegiada para el gobierno de Evo Morales y dijo, es una relación geoestratégica, geoenergética y geopolítica. Es decir, Rusia será no el inversionista, no el que nos saque de la crisis económica. Rusia será el poder militar que impida la caída de Evo Morales. A eso apuestan. Pero claro, no es gratis. Evo Morales estuvo el único presidente, no sé si fue un bochorno internacional, que estuvo en el palco político viendo el partido inaugural del Mundial Rusia 2018. Se entrevistó brevemente con Putin, que siempre lo mira, aunque es chiquito Putin de tamaño, tiene esa mirada soberbia, ese rostro gélido. Bueno, Evo Morales se desgañitó ofreciéndole todo el salario de Uyuni, en fin. Y Juan Ramón Quintana especificó que hay cuatro proyectos ofrecidos a Rusia, ya aparentemente hay un compromiso de la empresa estatal rusa Gasprom para invertir 1.200 millones de dólares en área del gas y del petróleo. Todavía no se ha firmado el acuerdo, pero está tibio, tibio. Quieren hacer una empresa mixta de fertilizantes, más fertilizantes. Está claro la planta nuclear de la ciudad del Alto. Esta primera fase se hablaba de 300 millones de dólares, le han subido 50, ahora son 350 millones de dólares para los rusos. Y también se tenía la esperanza de que los rusos se comprometan con el proyecto del tren bioceánico, que, bueno, ha hecho aguas desde que Bolsonaro, con los presidentes de Argentina y Chile, vieron una ruta más barata por el sur, que no atraviesa territorio boliviano. Pero le ofrecen todo, todo. Putin, ¿qué quieres? Aquí lo tienes. No, Putin no es como los chinos, vio. Putin toma pasos más cautelosos y lo que le interesa sobre todo es vender armas. Y Guanacuni, cuando era canciller, también estuvo en Rusia, es decir, ¿quién no va a Rusia? Y estando allá, manifestó que Bolivia tiene interés en renovar todo su arsenal militar. Eso sí le interesa a Rusia, vender armamento. A Venezuela le enchufó armamento, le enchufó un montón de cosas, enorme deuda a consecuencia del armamento. Como Venezuela no podía pagar, le ha pagado con unas plantas del área del petróleo, plantas viejas que no funcionan por falta de repuestos y mantenimientos. Y Rusia se ha comprado baratitas, claro, y cuando quiera las hace funcionar. Pero ahí tiene una relación que empieza a ser una relación penosa de dependencia. Si antes éramos colonia yanqui, pues ahora vamos a ser colonia china en lo económico y colonia rusa en lo político y en lo militar. Evo ha invitado a Putin y se desgañita para que venga Putin, ¿sabe? Bueno, sería como hace 500 años la llegada de los reyes de España, que nunca llegaron. Pero es lo mismo. Putin quiere molestarse, ¿no? Visitar Bolivia. Pero por ahí la gestión de Evo consigue convencerlo y por ahí llega para las elecciones. Tengo una información extraoficial, subrayo lo de extraoficial, que posiblemente Evo Morales vuelva a Moscú en los próximos meses. No sabemos qué hizo Juan Ramón Quintana en Moscú, pero queda claro que él es el operador político con Rusia y ese es su campo, está feliz. Y lo central es la reelección de Evo Morales, ¿no? No es una reelección como una ambición personal. No son los dictadores de la década de los 60, 70, ¿no? Que eran dictaduras, muchas de ellas apadrinadas por Estados Unidos, que tenían un objetivo, la lucha contra el comunismo, pero esencialmente eran dictadores asentados en el poderío de una familia cuyo objetivo era enriquecerse a costa del Estado. y había un proyecto personal, una ambición personal. Acá no sé cuánto de ambición personal, pero la permanencia de Evo Morales es un proyecto regional, es un proyecto político regional para proteger a Cuba, para salvar a Cuba, proyecto regional con Venezuela y Nicaragua, Cuba como el irradiador de la ideología, pero no solo son ideas al aire, ¿no? Hay que defender a Cuba, hay que proteger a Cuba y por eso la tarea principal de Maduro es enviarle petróleo, aunque el pueblo venezolano esté a oscuras y petróleo que prenda las luces en La Habana. Pero eso lo sabíamos, eso sabíamos que eso estaba en marcha. El nuevo elemento es que también la reelección de Evo Morales es parte de un proyecto mundial, de una ambición mundial que es la disputa de Rusia con Estados Unidos por la nueva distribución del planeta. Rusia quiere su parte, Putin quiere su parte, y está peleando milímetro a milímetro en una política diplomática que está, podríamos decir, protegida por misiles de largo alcance, es decir, hay una ostentación del poderío militar. Rusia es un país económicamente hablando, no geográficamente que es un continente, pero económicamente hablando de la dimensión de España. Es decir, con esa economía no podría disputar nada a nadie, pero ha heredado de la Unión Soviética el poderío militar, la lógica militar. cuando cae la Unión Soviética y un poquito después ya Putin se hace del poder de la nueva Rusia con la reconstrucción del capitalismo, pues hereda el armamento nuclear, hereda la tradición de pelearle a los Estados Unidos en tecnología militar, y aunque los datos le dan muchísima ventaja a los Estados Unidos, ventaja en todas las áreas, en número de efectivos militares, Estados Unidos tiene un millón trescientos mil hombres a disposición, Rusia solo setecientos mil, poderío militar en tierra, presupuesto militar, por ejemplo, Estados Unidos gasta quinientos cincuenta y cuatro millones de dólares, Rusia solo sesenta y nueve, la fuerza aérea, Estados Unidos tiene una ventaja enorme, doce mil cien naves, Rusia cuatro mil, en la marina lo mismo, Estados Unidos cuatrocientas treinta y cuatro naves, Rusia trescientas trece naves, pero el poderío militar ruso no está en la cantidad sino en la nueva tecnología que ha utilizado, que ha descubierto, que la está desplegando, que tiene que ver con los misiles de largo alcance, que tiene que ver con la tecnología nuclear, en fin, y en el territorio militar, Rusia le está disputando territorio a Estados Unidos, que la verdad está descolocado, después de que los rusos, junto con la dictadura siria, prácticamente echaron a los estadounidenses, pues yo creo que sí, que Trump no se anima, es pura boca, que no descartamos, todas las opciones están sobre la mesa, bla, 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 pero caramba, saben que si aterrizan en Venezuela, no se van a encontrar con un ejército desmoralizado, hambriento, no, se van a encontrar con la posibilidad, no sólo con los cien que ya desembarcaron, los cien militares rusos, pero con la posibilidad de que no desembarquen, sino que bombardeen, en fin, que Venezuela se vuelva otra Rusia, y esto, otra Siria, perdón, y esto es lo que ha congelado todo proyecto y ha dejado a Guaidó solo y buscando nuevas opciones en su tarea colosal, titánica, de derrocar a Maduro, a Padrino, a los cubanos y ahora a los rusos. Pero, ¿qué tienen los rusos que no tienen los norteamericanos? Pues a Putin, a Putin, Putin es un hombre chiquito de tamaño, pero es un gigante en materia política, exagente de la KGB, no tiene ningún límite moral, religioso, ningún límite político, si hay que matar, mata, vio que en Rusia los opositores todos se mueren, él dice que no los ha envenenado, pero cuando murió un agente ruso que se había pasado a la inteligencia británica, resulta que murió en Londres, le ponen un elemento radioactivo en el cafecito y se mueren y así se mueren todos los candidatos opositores en Rusia, no tienen ningún problema para él los derechos humanos, ni los menciona, ¿no? Él defiende a los dictadores pisoteando soberanías, independencias, pero sobre la sangre, sobre las montañas de cadáveres que deja su ambición por controlar el mundo, él no quiere el multilateralismo, él lo que quiere es controlar el planeta, de momento quiere la mitad, pero si puede ir más allá, irá más allá, irá más allá, ingenuos aquellos que creen que va a haber multilateralismo en el planeta, entonces a eso nos estamos enfrentando, queridos amigos, queridos compañeros, queridos compatriotas bolivianos, en este proceso electoral, no es un proceso electoral, es una lucha centímetro a centímetro, voto por voto, no sé si después será barricada tras barricada, para que impedir que el proyecto dictatorial de Evo Morales, los cubanos y los rusos, se consolide en el país. Este proyecto antidemocrático inconstitucional comenzó con el fallo del servil tribunal constitucional que violentó la constitución, que violó la constitución a vista y paciencia de todos nosotros, y luego el fallo del tribunal electoral, que es un títere del gobierno, sabe que el tribunal electoral recibe órdenes del ejecutivo, y no sé si Juan Ramón Quintana es el presidente del tribunal electoral, pero es el que mandonea, y tienen como estrategia que no hay segunda vuelta, Evo Morales, la estrategia del gobierno, es ganar en primera vuelta, ganar como sea, y el como sea significa fraude, y entonces sí, ahí estamos frente a una lucha que será una lucha realmente, la de David y Goliat, no sé, espero que con el mismo resultado, gracias a la fuerza del pueblo boliviano, gracias por haberme seguido, les mando un abrazo y otro reporte especial, mañana a las 10 en Cabildeo. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando. Ignis no está solo. La madre tiene, tiene sus derechos. Esto sí hay que abrir. Esa carretera es para los bocaderos porque ellos lo van a avasallar. Este territorio ha derramado sangre. ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, Ignis no está solo. Esta comisión en consecuencia exhorta al Tribunal Internacional por los derechos de la naturaleza a sancionar al gobierno del Estado plurinacional de Bolivia. Entonces, ese corazón, esta Bolivia grande, no se va a dejar que su corazón muera. Ignis no está solo. ¡Pasa,